Cuentan que un hombre que amaba las montañas, se estuvo preparando toda la vida para subir a la cima de la Concagua. Cuando sintió que ya estaba listo, comenzó la expedición, pero quiso hacerla solo. Comenzó a subir y a subir y el cielo se oscureció. Pero él deseaba llegar a la cima y siguió subiendo, sin descansar ni preparar ningún campamento base. El sol se ocultó y el cielo se oscureció. No se veía ni estrellas, porque el cielo estaba cubierto de nubes. Así que en un momento dado, el montañero se escurrió y cayó por un precipicio. El hombre cayó a gran velocidad y pensó que moriría. Por su mente comenzaron a pasar decenas de imágenes de todo lo que había vivido hasta el momento. Pero justo cuando ya llevaba un buen tramo cayendo en el vacío, un fuerte golpe le frenó en seco. Como montañero experimentado, había asegurado su ascenso con una cuerda y ahora ésta le sostenía en el vacío. La difícil decisión del montañero en la historia de, la cuerda de la vida, con un pequeño hilo de voz y las manos congeladas por el frío, gritó. Dios, ayúdame. El hombre estaba rodeado por una intensa oscuridad y no podía ver lo que tenía alrededor. Para su gran sorpresa, una profunda voz le respondió. ¿De verdad crees en mí? ¿Piensas que puedo ayudarte? ¿Eres Dios? Claro que sí. Ayúdame. Confío en ti. Entonces, corta la cuerda que te sostiene. El hombre se quedó petrificado, en silencio, sin saber qué hacer. Al día siguiente, con los primeros rayos de sol, unos montañistas descubrieron el cuerpo sin vida de aquel montañero, con las manos congeladas y aferradas con fuerza a una cuerda que le sostenía en vilo a menos de dos metros del suelo. Este relato pone de manifiesto una importante lección, la toma de decisiones personales y la responsabilidad que conllevan. La cuerda representa la seguridad, el apoyo y la comodidad en la que a menudo nos aferramos, incluso cuando enfrentamos desafíos o situaciones difíciles en la vida. La historia plantea la pregunta de si estamos dispuestos a liberarnos de las cuerdas que nos sostienen, incluso cuando parece irracional o arriesgado hacerlo. Cortar la cuerda puede ser una metáfora de dejar ir nuestras creencias limitantes, nuestras zonas de confort o incluso relaciones tóxicas que nos impiden avanzar. Sin embargo, a menudo, como el protagonista, nos quedamos paralizados por el miedo a lo desconocido, a pesar de clamar por ayuda. En última instancia, la cuerda de la vida nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de metas, nuestros miedos y nuestra relación con la fe en nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a tomar decisiones valientes, incluso si parecen contraproducentes en un primer momento? ¿Tenemos la confianza en nuestra propia capacidad para superar obstáculos y tomar el control de nuestras vidas? Esta historia nos recuerda que a veces, la verdadera liberación yace en nuestra capacidad de tomar decisiones significativas y trascendentales por nosotros mismos. Cuéntame en los comentarios que te ha parecido esta hermosa reflexión, Si te gustó el contenido considera suscribirte y activa las notificaciones.